El virus que causa la enfermedad del coronavirus se está propagando en nuestras comunidades. Tome medidas para reducir su riesgo de enfermarse. Estas son algunas de las cosas que usted debe hacer. Lávese frecuentemente las manos con agua y jabón por al menos 20 segundos. También puede usar un desinfectante de manos que contenga al menos un 60% de alcohol. Tome medidas adicionales para mantener distancia entre usted y otras personas. Evite el contacto con personas que están enfermas. Quédese en casa si está enfermo, excepto para conseguir atención médica. Cúbrase la nariz y la boca con un pañuelo desechable o la parte interna del codo cuando tosa o estornude. Use una mascarilla si está enfermo y cerca de otras personas o si necesita cuidar a alguien que está enfermo. Limpie y desinfecte las superficies que se tocan frecuentemente. Los adultos mayores y las personas con afecciones crónicas graves como enfermedades cardíacas, enfermedades pulmonares o diabetes, tienen un mayor riesgo de enfermarse más gravemente con el COVID-19. Este grupo de personas debe consultar con su proveedor de atención médica sobre medidas adicionales que deben tomar para protegerse. Trabajemos juntos para protegernos y proteger a nuestras familias y comunidades.